Buenas gente, ¿qué hacen? Yo soy Eugenio y bueno, acá estamos en otro video, un video especial porque nunca hice esto, es la primera vez. Antes que nada quería decirles que esta musculosa y esta gorra increíble que tengo puesta la conseguí en el Transeunte. Es un local de ropa que está ubicado acá en mi ciudad, en Presidencia Roqueza Espeña, que tienen cosas impresionantes. Las zapatillas son increíbles, tienen todas las marcas, todos los modelos y bueno, indumentaria tanto para hombre como para mujer, que puedes encontrar de todo. Así que en la descripción te voy a estar dejando el link para que vayas a su Instagram, a su red social y veas todo lo que tiene y bueno, te pegues una vuelta por ahí. Ya como vieron en el título del video, no voy a hacer solo este video, sino con una persona que durante mucho tiempo me estuvo queriendo robar protagonismo en las redes sociales. Y bueno, hoy hasta acá, hasta acá en YouTube, en mi canal. Les pido un fuerte aplauso para mi mamá. Mira, si vos te fijás estás horriblemente en el cuadro, así que venimos acá. Bien. Bueno, estoy acá con mi mamá porque les había propuesto en una historia de Instagram, le había dicho que nos hagan preguntas. ¿Se acuerdan que antes subíamos muy seguido videos nosotros haciendo boludeces, básicamente? En donde, bueno, todo el mundo se cagaba de risa y entonces me pedían, hace videos con tu vieja, hace videos con tu vieja y bueno, acá está. Vamos a hacer un video con ella que hasta ahora no dijo una sola palabra, no sé por qué. Hoy es 8 de diciembre, no armé el arbolito por una razón, porque no tengo arbolito. Pero quise comprar un arbolito chiquitito para ponerlo en el video, no pude. Así que lo único que encontré en mi casa estirado fueron estas lucitas que quedan geniales. Así que bueno, es más o menos algo navideño. ¿Qué se siente estar en un video mío acá, ante tanta gente en el mundo? Genial. Bueno, mi vieja no tiene ni idea de este mundo, fíjate que está sin hablar, pero no importa. No tiene ni idea de qué es lo que se hace, ni de qué es lo que tiene que hacer. Tiene un miedo, me pedía que le cuente, pero yo no le conté nada porque quiero que sienta ese miedo. Básicamente, mami, la gente nos hizo preguntas en las redes sociales y lo que tenemos que hacer es responder. Nada más. ¿Nos hizo? Nos hizo. Yo dije que hagan preguntas para los dos. Puede ser para los dos, una pregunta para vos o una pregunta para mí, pero con respecto a nosotros. Vamos ahí con la primer pregunta. ¿Cantaste a dúo con tu mamá? No. No. Yo le voy a contar una cosa, miren. Con la primera pregunta ya le erramos, pero yo le voy a contar una cosa. Toda mi vida, toda mi vida cuando me preguntaban algo a mí, que si yo me preguntaban, Che, Dios, ¿cuántos años tenés vos? Diez, decía ella. No me dejaba responder nunca a mí. Nunca a mí. O sea, mi psicólogo se hace una fiesta con esto, imagínate. Nunca cantamos. No. ¿Te coparía cantar? Sí. ¿Y si estuvieras? ¿Te encanta qué? ¿Cantar? No, me encantaría cantar con vos, pero no sé. ¿Conmigo? ¿Por qué conmigo, loco? Todo se hace conmigo. Yo, yo, yo... En el caso de que hagamos un dúo, ¿qué canción te gustaría cantar? O... ¿De quién? Claro. Pimpinela. Le encantan los Pimpinela. Mi vieja no es de escuchar música, ella no es, pero siempre era Pimpinela. Todo era Pimpinela cuando vino acá al teatro a verlo, es impresionante. O sea, que podríamos cantar... Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Vete. Igual, el que lo echó de la casa fui yo, así que... Segunda pregunta. ¿Te planeó o viniste nomás? ¿Qué tal a la gente? ¿Me planeaste? ¿Te planeaste? ¿Eh? ¿O caí de sorpresa? Fue un regalito del cielo, no estaban los planes, no estaban los planes. Pero fue un regalo. Hermoso. Hermoso. Sí, pero yo cuando ella queda embarazada, estaba ya en los últimos años de la carrera de ontología, ¿no? El último año. En el último año fui a caer yo para romperle. Bueno, pero eso no es mi culpa, ¿eh? Culpa de ella, ya saben qué cosas se hacen. ¿A los cuántos años te tuvo? 24. ¿24 años? Yo estoy por cumplir 26 y ni se me cruza por la cabeza. Tener ya con mis dos perros me basta y me so. ¿En algún momento, cuando estaban tu hermana y vos, hubo diferencia entre los dos? No. Ninguna, ninguna, ¿no? O sea, las cosas que hubo no fueron diferentes. Fueron diferentes edades, entonces cada uno no su cosa. O sea, fueron distintas cosas nada más, pero ¿diferencia entre ellos? Nunca. No es favoritismo por mí, entonces. Yo, porque yo fui el primero, yo soy el talentoso, yo soy el crack, yo soy el inteligente. Y el más humilde. Otra pregunta. Este lo pregunta Franco Bofa, que fue un participante de las audiciones hacía de la voz argentina, que conocía ya un santafesino que es increíble este tipo, nos cagamos de risa con él. Dice, si nos dejan nuestras viejas, segunda temporada, ¿volvemos? Por supuesto. Pero eso lo tengo que elegir yo, man, soy más grande que... Bueno, para la pregunta, pero la hice para mí. No, si nos dejan nuestras viejas, ¿segunda temporada? Ah... ¿volvería? Y no sé si volvería la segunda temporada, porque es como que... no sé. Esperemos al momento en el que anuncien la segunda temporada y hagan el casting, ahí veremos si sale la segunda temporada de la voz. ¿Cómo se siente cantar con mucho público? Te amo. Bueno, muchas gracias, Vicky. Bueno, esto es una pregunta más para mí. Pero estaría bueno que vos también puedas contestarlo, porque... Porque si no te pintaba. Cantar con mucho público es lo que todos los artistas, todos los cantantes queremos siempre, que haya la mayor cantidad de gente. Pero que te esté prestando atención, no que estén hablando entre ellos y no que den bolillas, sino... es eso. Pero ahora, yo te haría vos la pregunta. ¿Qué se siente saber que el hijo ese que vino como un regalito del cielo, lo vio mucha gente? Es una satisfacción, es una locura que lo vea mucha gente. Pero para mí no es el hecho de que lo vea mucha gente. Mucha gente o poca gente, pero que ya lo vea, ya es algo nervioso. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mejor experiencia que vivieron juntos? Nombradme en el video. Bueno, esta pregunta la hace Carolina Sellerzuk, que es una uruguaya que me sigue hace muchísimo tiempo. Creo que me sigue por el video del My Shop de Casi Ángeles. Así que te mando un beso, gracias por estar siempre, Caro. ¿La mejor experiencia que vivimos juntos? No sé por qué. Es como que nosotros compartimos muchos viajes, por ejemplo, porque con taekwondo, yo fui a muchísimos torneos en muchísimos lugares, pero ella recién me acompañaba cuando mi hermana empezó a hacer taekwondo, porque ella iba con mi hermana. Muchos viajes compartimos. Y en los viajes, claro, hay un montón de cosas. Seguramente hay muchas anécdotas para caerse de risa que no nos estamos acordando ahora, pero... Otra pregunta dice, ¿le gusta bailar? Si es así, ¿qué es lo que más le gusta bailar? Acá le voy a dejar un video de cómo a mi mamá y a mí nos gusta bailar. Preguntale a tu mamá si le gustaría tener una nuera. ¿Te gustaría tener nuera? Siguiente pregunta. Paso. Si se ve que está un poquito diferente la imagen es porque se me quedó sin material la cámara. Aproveché para cambiar y para dejar limpiar el desastre que hice con la hierba. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de vivir con Eugenio? ¿Sabes quién hace esta pregunta? Bianca. Bianca es mi primita y es la sobrina de... Los videos. Los videos que hacíamos para Instagram. Y sí, antes subíamos muchos videos juntos en Instagram porque eran muy espontáneos. No era nada armado, nada preparado. Era todo totalmente natural de lo que hacíamos hoy a día y nos cagábamos de risa un rato. Eso. Bueno, te lo preguntaron a vos. Menos mal que no me preguntaron a mí porque si no te ibas a comer bajar. Última pregunta. ¿A qué edad Eugenio te presentó a su primera novia? 13, 14. ¿13, 14? ¿Quién 13, 14? La chica del río, ¿cómo es? No, pero no tenía 13, 14, tenía... No, 15 tenía yo. No, no era tan chico. Tenía 15. Sí, a esa edad presenté a mi primera novia que era ya mi novia número 23 más o menos, pero me la presenté recién. Ah, yo no conocí tanta. No, mentira gente, no tuve un pedo de novia. Bueno, hasta acá llegamos con todas las preguntas que hicieron. ¿Qué pasó? Me asustaste. Pensé que pasó algo otra vez. Hasta acá llegamos con el video. Si les gustó, obviamente, este video que hice con esta vieja loca, denle un me gusta si así lo sienten. Quiero que vayan a seguirme en todas mis redes sociales, por favor, porque estoy muy activo en las redes. Siempre charlo con toda la gente que me sigue. Escribidme por ahí. En cualquier red social estamos en contacto, hablamos y decimos cualquier cosa. ¿Y por qué vos no me escribís a mí en las redes sociales? No, porque yo respondo lo que la gente me escribe. Yo no puedo escribirlo a la gente porque yo ya estoy en otro nivel. Ya había llegado un nivel y no te voy a escribir. No te voy a escribir. Suscribite a este canal que cada vez somos más. Activa la campanita, así te avisa también cuando subo un video nuevo. Te espero en mis redes sociales, ya sabes. Y bueno, a ella también pueden seguirla, pero investiguen, no les voy a decir cuáles son sus redes sociales. Si quieren más videos así con mi mamá o con alguien respondiendo preguntas o haciendo este tipo de contenidos, ya saben, comenten, déjenme ideas en la caja de comentarios, díganme a ver qué más se puede hacer. Se vienen muchísimos videos increíbles de música también que estoy preparando, saben que me estoy recuperando de la voz. Así que ni bien estoy perfecto de la voz, seguimos con más videos. Ha sido todo un placer para vos estar en mi canal y nos vemos en otro video. ¡Chao!